Yo leí un libro que decía que para Dios poder llegar donde yo estoy, Dios tenía que atravesar el tiempo, la línea del tiempo, porque Él está fuera del tiempo. Así es. Dice el escritor, Dios está fuera del tiempo. Sí. Y para Dios hablarte tiene que entrar en el tiempo. Eso es correcto. Para Dios hablarte tiene que entrar en el tiempo tuyo. Todas esas razas murieron con esas ideologías. Falsa. Y después se encontraron con una verdad que iba más allá de la realidad que vivieron. Y esta es la verdad que yo me encontré. Pero ¿y dónde está Odín? Ningún Odín. Es un diablo que hay aquí. O sea, todos esos espíritus han engañado a la gente durante muchos años. Hay gente que no aprovechó un momento de odiamiento que había en su vida. Hay gente que no aprovechó su matrimonio. Hay gente que no aprovechó vivencias de salud. Hay gente que no aprovechó esa salud. Se enfermaron. Se le fue el tiempo saludable. Dios te bendiga de una forma muy especial. Esto se está convirtiendo en un toque de queda. Y está bendiciendo multitudes de vida y multitudes de familia. Y aquí estoy con el maestro Ramón Cabral. Shalom príncipe, bendiciones, Dios te bendiga. Tú recuerdas que yo a veces te digo que a los que no aceptan bendiciones, les digo Dios te bendiga. Y a los que no les gusta que le digan Dios te bendiga, les digo bendiciones. Y a los que no, les digo Shalom. O sea, que como quiera, es una mangama de cosas o de bendiciones para todos. Dios amado, vamos a entrar en materia Cabral. Tú me conoces, tú me conoces. Sí. Vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. Mira. ¿Y cuál es el material que traemos hoy? Hoy vamos a hablar de los tiempos. De los tiempos. Sí, porque hay gente que conoce un solo tiempo. Wow. Y viven como ciego con un solo tiempo. Pero hoy vamos a aprender cuántos tipos de tiempo hay y qué es el tiempo. Dios amado. Por favor, ilumino. Bueno, príncipe, hablar del tiempo. Fíjate que nosotros estamos ahora en el tiempo. ¿Cómo? Sí. ¿Seguro? Seguro. Aunque decía un señor de apellido, Junior McDagwall, creo que era, McDagwall, que el tiempo no existe, sino que el tiempo depende de la percepción de cómo tú mires las cosas. ¿Usted cree en esa teoría? No. José Martí también dijo que el tiempo no existe, que tú tienes que hacerlo. ¿Usted cree en esa teoría? En ese sentido, estoy más con José Martí que con aquel. Porque el tiempo en sí mismo existe, pero si tú no lo sacas, el tiempo para ti no existe. Tú tienes que sacar el tiempo para dedicarle tiempo a algo que necesite tiempo. Por eso no se puede perder el tiempo hacia alguien en este tiempo. Entonces, la teoría de McDagwall, lo que dice es que la percepción del tiempo tiene que ver con el individuo. Es como que de repente, para mí el tiempo se va rápido, pero tú le preguntas a una persona que está en la victoria preso, y dice que no. Real. Real. Porque el tiempo es dependiendo de la percepción del otro. Cómo el otro lo esté mirando. Si tú vas al espacio, y con un telescopio comienza a mirar cómo pasa el tiempo, tú vas a decir, el tiempo no pasa. No se ve ni la rotación de la Tierra, no se nota. No se nota el movimiento de traslación. Será de allá para acá. De allá para acá. O de aquí para allá. Tú no ves el movimiento rotativo de la Tierra, ni el movimiento que se traslada, traslación y rotación. Porque la lentitud no es comprisa. Es demasiado lento. Entonces tú no lo vas a notar. Pero eso no significa que el tiempo no pase. El tiempo se mantiene pasando y en movimiento. Pero hay un problema con el tiempo. Que hay un tiempo que no pasa, excepto en el mundo espiritual. Espérate. Que no pasa. En el mundo espiritual no hay tiempo. Porque fíjate qué pasa. Tenemos siete, seis, siete, ocho tipos de tiempo, más o menos. Espérate, espérate. Tenemos ocho tipos de tiempo. Sí. Ilúmina. Cuando los humanos fuimos formados, entiéndase Adán, Adán no tenía tiempo. Porque en la eternidad, vuelvo y te reitero, el tiempo no se cuenta, no existe. Adán llegó sin tiempo. Tú no conoces cuándo fue hecho Adán. En la Junta Central no aparece la cédula. Ahí no aparece, ¿no? En el patrón electoral ese. No aparece. Entonces tú no sabes cuándo fue hecho Adán. Pero tampoco tú sabes cuándo murió Adán. Tú solamente sabes que se te dice que duró 930 años. Y después de eso, Matusalén, que fue el que más duró, entre otros. Entonces, se hace un cálculo en base a esa época, a ese tiempo. Pero ¿cuántos años tenía Adán cuando pecó? No se sabe. ¿Cuántos años tenía Adán en ese jardín eterno? No se sabe. ¿Usted cree que antes de él comer del fruto, había pasado como 5 años? ¿5? No se sabe el tiempo, pero habían pasado posiblemente miles de años, cientos de años. ¿Miles de años? Claro que sí. El planeta Tierra... Varón de Dios. El planeta Tierra no tiene 6.000 años, como dicen. Algunos afirman que sí. El planeta Tierra tiene demasiados años. Cuando los espíritus cayeron, que cayeron un grupo aquí en la Tierra, dice que la Tierra estaba desordenada y vacía, porque ellos la desorganizaron. Pero en Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios que... Los cielos y la Tierra. Pero cuando te va al Hebreo, en Berechí, dice que en Berechí es un principio, no en el principio. Porque el único que no tiene ni principio ni final es él, pero todo tiene un inicio. O sea, la Tierra tuvo un inicio, pero los científicos que han evaluado dicen que la Tierra tiene más de 60 millones de años. Y yo se lo creo. ¿Tú sabes por qué yo se lo creo? Porque la Tierra es vieja, vieja, vieja. Lo que pasa es que la raza humana se viene conociendo a partir del crono. ¿Del qué? Cronos. Ok, los tiempos humanos. Correcto. A partir del cronos. ¿Y qué crono? Crono, cronología. Cronología. Crono era un dios griego. Crono, papá, bueno, ese crono se considera también que pudo haber sido el mismo Cronos. Porque había un Cronos y un Cronos. Es un espíritu. Era, era como, viene de la mitología. Pero el tiempo, en realidad, corre como si fuera una información espiritual. Entonces, en la mitología se conoce a Cronos y a Cronos como el papá del dueño del tiempo. Y él trató de mantener la vida de la gente durante una temporada. Por eso se entiende que la vida de la gente está medida por Cronos. Porque tú de repente llegas acá y dices, ¿qué hora es? Son las 3 de la tarde. Pero ya tú estás calculando. Y ese tiempo no se detiene. Y sigue ahí. No hace así, no retrocede. La única vez que retrocedió fue una sola vez. El relódio de acá. Y volvió al mismo tiempo. Yo siempre le he dicho a la gente, Dios no engañó acá. Hay sequías. Dios no lo engañó. Pero Dios hizo algo. El tiempo no tiene retroceso. ¿Y qué? Me preguntan. Que Dios le dijo que la aguja de la manecilla del relódio de acá iba a retroceder 10 grados. Esos 10 grados que hizo que retrocediera eran equivalentes a 15 años. Mi madre. Pero ¿qué pasa? Si la aguja retrocede. Si la aguja está en 12 y retrocede 10 grados hacia atrás. Entonces ya no es 12. Ya es 12 menos 10. 12 menos 10. ¿A dónde va la aguja? A dónde. Retrocedieron los 10 grados. Aquí. Esa hora que tenía que seguir así. Retrocedió aquí. Ahora, esos 15 años. ¿Qué pasó con el sequía? Que cuando el sequía murió. ¿A dónde volvió la aguja? ¿A dónde estaba? Se adelantó. No. La aguja retrocedió 10 hacia atrás. Que eran equivalentes a 15 años. Pero cuando la aguja volvió al mismo lugar que le tocaba. Donde estaba la primera vez. Ahí murió el sequías. Quiere decir. Que esos 10 grados atrás. Simplemente fueron. Evidencia de 15 años. Aquí en la tierra. Pero en el mundo espiritual. Él murió el mismo día que tenía que morir. Dios mío. Porque volvió la aguja a su misma posición. A donde le tocaba morir. Hablando de los tiempos. Hay una. Hay un texto bíblico. Donde había una guerra fuerte. Y Josué dijo. Sol detente en Gabaón. Y luna en el Valle de Ajalón. Algunos expertos dicen que hay un día perdido. Sí. Sí. Algunos expertos dicen que hay un día perdido. Y lo sitúan. Con la parte donde están los 10 grados. Y con la parte de Josué. Ellos dicen. Que como la Biblia dice que el sol se ausentó. Casi por un día. Casi por un día no significa el día completo. Entonces los 10 grados. Más casi el día completo. Da un día completo. Que viene siendo un eslabón perdido. Un día. Y se considera que ese día es el 30 de febrero. 30 de febrero. ¿Qué se celebra? Porque no existe. Oh. Ya. 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 No existe. Amado. Usted dice que en el mundo espiritual no hay tiempo. No. En el mundo espiritual no se rigen por tiempo. ¿Cómo que no? No. Porque el mundo espiritual es eterno. Aunque la eternidad es un tiempo que Dios ha establecido. Pero Dios es un Dios inmutable e invariable. No tiene tiempo para variar ni para inmutarse. O sea. No cambia. En ese sentido. Lo que la Biblia te está diciendo es. Que. Como dijo Salomón en Ecclesiastes capítulo 3. Todo tiene su hora y todo tiene su tiempo. Debajo del sol. O sea. Por encima del sol ya no hay tiempo. Es por debajo del sol. Porque el sol es una medida de tiempo para los humanos. El sol es un reloj. Para los humanos. Que marca un tiempo. Para cada persona. Para cada especie. Para cada cosa que hay en la tierra. Entonces. Cuando nos vamos a la historia de los dioses. De la mitología griega. Crono. Tiene que ver con cronómetro. Pero aparentemente. Fue algún espíritu. Que realmente estuvo en el tiempo. Y que se le dio la oportunidad. De estar en el tiempo. Y se presenta. En un momento determinado. Como el papá de uno. O de dos. De los dioses. O de tres de los dioses principales. Sobre todo de Zeus. Pero después. Ese mismo Dios. Quiere destruir a sus propios hijos. Quiere matarlos. Eso significa. Que el tiempo crono. Quiere matar. A la creación misma. Que está debajo de su tiempo. Pero para poder matarlo. Tiene que usar. Algo que se llama. Época. En griego. O que se llama a la vez. Hora. O ara. Que tiene que ver con el horario. Tú no ves. Que nosotros tenemos diferentes tipos de horario. Y hablamos horario. Época. Hablamos de. Kairos. De Aion. De crono. De cosas. Son los diferentes tipos de. Tiempos que hay. El horario es un tiempo. La época es un tiempo. Pero cuando hablamos entonces de tiempo. Estos tiempos que aparecen aquí. Tenemos que hablar de Kairos. ¿Qué tiene que decir Kairos? Kairos. Es una palabra griega. Que quiere decir. Según decía Platón. Aristóteles. Oportunidad. Por eso en el evangelio. ¿Por qué la palabra Kairos. Se menciona en la iglesia? Pero mucha gente dice que Kairos es el tiempo de Dios. Sí. Porque lo que pasa es que como eso se. Como la mitología lo trajo así. El griego. Que es. Lo que realmente nos enseñaron de la Biblia. Porque déjame decirte una cosa. Al principio. No fue así. La Biblia no fue escrita en griego desde el inicio. Fue escrita en hebreo y en arameo. Pero luego se cambió al griego. Y como los griegos tenían toda esa fantasía. Todas esas cosas. Dijeron. Que Kairos. Era el tiempo de Zeus. Y como. Kairos era el tiempo de Zeus. Porque era hijo de Zeus. Que tenía la forma de un hombre joven. Elegante. Entonces. Sócrates dijo. Todo aquel. Que consiga. Al Kairos. Tiene que aprovecharlo. Porque Kairos es una oportunidad. Eso viene de la filosofía griega. Wow. Pero entonces como la Biblia fue escrita. El Nuevo Testamento en griego. Nosotros tomamos. Kairos. Como tiempo de Dios. Pero en verdad no es así. No es el tiempo de Dios. Era un Dios. Del Olimpo. Era un Dios. De la mitología. Que significaba. Una oportunidad. Una visitación. Algo adecuado del momento. Pero la iglesia cristiana dice. El Kairos de Dios. Sin darse cuenta. Que eso es mitológico. Entonces. El Kairos. Tiene que ver con una oportunidad. Para Sócrates. Tenía que ver. Con un momento en la vida. Por eso es que cuando. La iglesia cristiana evangélica utiliza. Estás en el Kairos de Dios. Lo que te está diciendo. Estás en el momento. De tu oportunidad. En el momento. No es malo. Solo que esto viene de algo mitológico. Pero no es malo. Porque. No importa que sea representado. Por especie de un hombre. Hijo de. Un tal Zeus. De un Dios. Sin embargo. La representación aquí. Es lo que importa. No importa el personaje. Sino que el tiempo. Kairos. Es real. Porque es la oportunidad. Cuando te llega. Usted dijo. Que en el mundo espiritual. No hay tiempo. Entonces. Como operan los espíritus. Sin tiempo. Los espíritus. Operan. Con el tiempo nuestro. Y con el tiempo. De ellos. En base a lo que. Está establecido. Para ellos. Dentro. De esta área. Porque por ejemplo. Que fue lo que le dijeron. Los demonios a Jesús. Ha venido. Antes de tiempo. A atormentarnos. Pero cual tiempo. El tiempo. Que está establecido. Para ellos. Que trabajen. Aquí en la tierra. Cuando ya se establece. En el mundo espiritual. Un tiempo. Para ellos. Ya la cosa es diferente. Porque para ellos. Si hay tiempo. En el sentido. De que el padre. Le pone. Ustedes. Harán esto. Hasta que yo diga. Eso es un tiempo. Cuando yo quiera. Eso es un tiempo. Pero en Dios. No existe. El tiempo. Espérese. 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 Que en Dios. No existe el tiempo. No. Es que Dios no tiene tiempo. Dios no tiene tiempo. Dios no tiene tiempo. Si Dios. Estuviera sujeto al tiempo. No fuera presente continuo. Pero una cosa es que. Estés. Que no esté sujeto al tiempo. Otra cosa es que tenga tiempo. No. Pero oye. Que pasa. Es que Dios sujeto todo. Pero él no está sujeto. Cuando yo te hablo que él. No tiene tiempo. Te estoy hablando de él. Como Dios. Ahora. Todas las cosas. Tienen el momento. Que es el tiempo. Hasta que él diga. Que eso es un tiempo. Yo hablo de la entidad Dios. En él el tiempo no existe. Porque él es un presente continuo. Un presente continuo. Si. Que no tiene ni pasado. Ni presente. Ni futuro. Cuando Dios fue creado. No se. Se desconoce. Porque él no fue creado. Por eso es que no tiene un tiempo. El verbo. Que va. A juzgar. El verbo que se juzga por el tiempo. No existe en Dios. O sea que Dios. Es eterno. No. Sempi eterno. Eterno no. Wow. Más allá de la eternidad. Atención país. ¿Cómo es? Sempi eterno. Que significa. Que es más allá de la eternidad. Sin límites. De la eternidad. Solamente él. Solamente él. Los ángeles no son eternos. No. Los ángeles son eternos. Pero no sempi eternos. Que los ángeles que. Son eternos. No mueren. Pero no sempi eternos. No mueren. No mueren. Ni los ángeles de Dios. Ni los ángeles caídos. Los caídos murieron ya. Que murieron. Claro que sí. Porque la vida es Dios. Y ellos murieron en esa parte. Ahora. Ellos van a recibir un castigo. Donde desaparecerán. Y serán extinguidos. Eternamente y para siempre. O sea que llegará un tiempo. Donde los mismos espíritus. Desaparecerán. Correcto. Ya no vamos a pelear con demonios. No. Ya no habrá. Ya no habrá. Porque pelear con demonios. Ni con satán. Ni con. Tú no ves que él los recogerá. Y él mismo lo echará. Al lago de fuego. En el reino de Dios. No existe tiempo. En el reino de Dios. No existe tiempo. En cuanto a Dios. Pero en cuanto a todo lo demás. Él a todo le pone. Y le establece un tiempo. Un límite. Un límite. Es un tiempo. Por ejemplo. Existe un tiempo. Que es el tiempo de Dios. Que se llama. El tiempo. Aion. Que también. Viene siendo el tiempo. Desde los griegos. Pero. Es un tiempo que va más relativo al tiempo de Dios. Más que el Kairos. Porque ese tiempo. Es como si fuera un círculo. Un círculo. ¿Qué es lo que hace? Da vuelta. Da vuelta. Pero vuelve al mismo lugar. Quiere decir. Que esa circunferencia. Pasó por aquí. Y vuelve aquí. Entonces. Es un tiempo. Cíclico. Que se repite. Exactamente. Ahí. Entonces. Ese es el tiempo de Dios. Donde las cosas. No desaparecen. Sino que se convierten. En algo cíclico. Donde. Van a su lugar. Vuelven. Y van. Pero hay un tiempo. Que es el Olán Abá. El qué. El Olán. Atención país. Sí. El Olán no es una religión. Eso es el coraje. Tiene que ver con el coraje. Se parece. Hablame rápido. Se parece. El Olán. Es el mundo venidero. El Olán es el mundo venidero. Quiere decir. Que hay un mundo. Que viene. Que ya está creado. Desde la eternidad. Formado. Pero que viene a ser eterno. Y se llama. El Olán Abá. El mundo venidero. El mundo de Dios. Yo he visto películas. Que hay gente. Que dan la vida. Porque según ellos. Van a entrar en el Olán. En el Olán. Bueno. Yo pienso que. Alá. Alá. Ah no. Porque ya eso. Eso de Alá. Ya es otra cosa. Los de Alá. Los que creen que van a entrar. Es al seno de Abrán. Los judíos. Es que creen. En el Olán. Pero los árabes. Creen. En ese seno de Abrán. Donde tendrán recompensa. De mujeres. De cosas bonitas. ¿Cómo? Que vivieron. Sí. De que Dios. Le va a compensar. Que le va a tener. En la eternidad. Que tú. Que el otro. Por eso que ellos. Se inmolan. Eso se llama inmolar. Se inmolan. Y ellos dicen. Nos vemos. En. En el seno. De nuestro padre Abrán. Porque para el judí. Y el árabe. Abrán es el mismo. Entonces. El. El tiempo venidero. Usted habla. Usted habla de un tiempo venidero. Un tiempo venidero. Ese tiempo también. Está establecido. El mundo venidero. O el. Olán. El olán. El mundo venidero. Fíjate que para los árabes. Existe. Ese. Lugar. Pero también. Para la gente de Europa. Que creían. En esos dioses. Existía el Valhalla. Sí. He escuchado hablar de eso. Ajá. El Valhalla. Entonces el Valhalla. Es un lugar. Donde está Odín. Y Odín. Supuestamente. Va a brindar con ellos. Si ellos morían así. Inmolados. O si se. Si ellos morían en guerra. Si ellos tenían alguna situación. Por la cual morían. Ellos creían en Odín. Y entonces Odín. Los llevaba al Valhalla. Todas esas razas. Murieron con esas ideologías. Falsas. Falsas. Y después. Se encontraron con una verdad. Uf. Que iba más allá de la realidad que vivieron. Y esta es la verdad que yo me encontré. Pero ¿y dónde está Odín? Ningún Odín. Es un diablo que hay aquí. O sea. Todos esos espíritus han engañado a la gente. Durante muchos años. Incluyendo. Esos espíritus que hablan. De que ellos son el tiempo. De que ellos pueden dar el tiempo. Kairos. Kronos. Zeus. Aion. Todos esos tiempos. Que están representados en mitología. Son representaciones de espíritus. Que tienen nombre. Como esas cosas que se las pusieron la gente. Para usted. Valón de Dios. ¿Usted cree que el tiempo es un espíritu? Yo creo que el tiempo. Fíjate que es lo que pasa. En el mundo espiritual. Todo. Todo. Absolutamente. Todo es espiritual. Y el tiempo no viene de la tierra. El tiempo viene del mundo espiritual. Pero cuando el hombre pecó. Lo que se metió fue el tiempo. Por eso. ¿Y de dónde vino el tiempo? De arriba. El tiempo. Vino. De arriba. Y se metió al plano físico. Por eso es que nosotros ahora utilizamos un crono. Que es un reloj. Y en ese reloj miramos la manecilla. Miramos la agujita esta que. ¿Cómo es que nosotros nos damos cuenta que las horas pasan? Por dos cosas. Por tres cosas. Número uno. Por percibir el estado del cambio del tiempo. Número dos. Por la aguja del reloj. Y número tres. Por el hipotálamo que cargamos dentro del cerebro. Que nos indica. Que a esta hora. Tú mira por ejemplo. Tú. Tú mira afuera. Y tú haces así. Y yo te aseguro. Que tu hipotálamo te dice. Son más o menos las cuatro. Y treinta minutos. Yo no sé la hora que es. Pero mi hipotálamo me dice. Que son más o menos las cuatro. Las cuatro. Se puede equivocar mi hipotálamo. Pero me da más o menos. Algo parecido. El hipotálamo. Es la parte del tiempo. Que está en el cerebro humano. Donde el ser humano. Puede calcular su tiempo. Aunque esté metido dentro de una cueva. Es impresionante. Porque usted dijo algo que me impactó. Usted dijo. Que cuando el hombre pecó. El tiempo se metió. Sí. Porque el tiempo es medida. El tiempo es límite. El tiempo es limitación. Por eso cuando el tiempo se metió. Lo limitó. Al limitarlo le dijo. Durarás novecientos treinta años. Guau. Pero dame más tiempo. No. No hay más tiempo. Aquí estoy establecido sobre ti. Todos los seres humanos tenemos tiempo. Sí. Tiempo en el alma. Tiempo en el cuerpo. Tiempo en todo lo que vamos a hacer. Tiempo para realizar cosas. Cuando llega el tiempo de Dios a nuestras vidas. Y se junta con el tiempo tuyo. Ahí es que ocurren los mayores impactos de tu vida. Entonces. Yo leí un libro que decía. Que para Dios poder llegar donde yo estoy. Dios tenía que atravesar el tiempo. La línea del tiempo. Porque él está fuera del tiempo. Así es. Dice el escritor. Dios está fuera del tiempo. Sí. Y para Dios hablarte. Tiene que entrar en el tiempo. Eso es correcto. Para Dios hablarte. Tiene que entrar en el tiempo tuyo. Por eso cuando alguien te dice. De parte de Dios. Dice el Señor. Que va a ser eto eti eto. El Señor te dice. Si te está desesperando. Te dice. Espera tu tiempo. Y tú dices. Señor. Espera tu tiempo. Cuando llegue el tiempo tuyo. Y se combina con el tiempo de él. Todo lo tuyo. Comienza a producir. Porque es una combinación del tiempo de Dios. Con el tiempo del humano. Puede llegar la ocasión. Pero si no llegó el tiempo. Hay problema. Puede llegar el tiempo. Pero si no llega la ocasión. También hay problema. Porque hay gente que le llegó su tiempo. Pero no le llegó una ocasión importante en su tiempo. Dios mío. Hay gente que le llegó la ocasión. Pero no es el tiempo. ¿Qué pasó en el texto bíblico? Cuando Cristo hace la entrada triunfal. Dice. Ay Jerusalén. No recuerda exactamente. Dice. Como que no supieron aprovechar el tiempo. Jerusalén. Jerusalén. Que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise ponerte. Como la gallina. Acurruca a sus polluelos. Pero no conociste tu tiempo. Uf. Está fuerte eso. Dios mío. No conociste tu tiempo. O sea. Que hay tiempos. Donde Dios llega para hacer cosas grandes. Pero no. Le pasó a Jacob entonces. Claro. Tú sabes las mujeres que no están casadas. Porque no conocieron su tiempo. Tú sabes los hombres que hoy no son grandes empresarios. Porque no conocieron su tiempo. Wow. Cuando tú no lo conoces. Tú no aprovechas ese tiempo. Jacob dijo. Jehová estaba en este lugar. Y yo. No lo sabía. No lo sabía. No lo conoció. Porque fíjate. Que verlo y conocerlo son dos cosas diferentes. La. El ver el tiempo. Está en la percepción de alguien. Y puede estar en la percepción. Pero no necesariamente está. Porque para tú. Aprovechar el tiempo. Tienes que conocerlo. ¿Qué es el pleroma? El pleroma. Es un tiempo así como de complemento. Es un tiempo como de complemento. O sea. Usted me está diciendo. Que cuando Jesús se metió a la casa de María. Dice que. María automáticamente. Se rindió a sus pies. Conversó con él. Sí. Marta siguió fregando. Sigue otra piando. Haciendo camarones. Sí. Dice Marta. Marta. Fanada y turbada. O sea. Que no era tiempo de estar en la cocina. No. No era tiempo. Porque. Lo que pasa es que Marta no conoció el tiempo. Uf. María sí lo conoció. María dijo. El maestro llegó. Y él no está en todo tiempo. Y la visita de él no es en todo tiempo. Porque Dios no vive visitando a la gente. ¿Cómo? Dios no vive visitando a la gente. Por eso en Isaías dice. Buscadme mientras pueda ser hallado. Porque hay un momento que Dios. Lo buscan y no se encuentran. ¿A qué se debe? A que Dios se oculta porque no es el tiempo. Un poquito me veréis. Y otro poco no me veréis. Entonces. Hay personas que no han aprovechado. Que. Les llegó el tiempo. ¿Por qué? Porque. El ojo del conocimiento no se le abrió. Del entendimiento. Y al no entenderlo. No lo pueden asimilar. Pero otro lo está viendo. Pero Jesús tuvo que meterse en el tiempo crono para poder nacer, crecer. Sí. Jesús se metió en los tres tiempos principales. Se metió en el crono. Que son los minutos. Se metió en el cairo. Que es la oportunidad. Y se metió en el ayón. Que es el tiempo. Donde están los demás tiempos. Al meterse en ese tiempo. Todos los demás tiempos. Dan vuelta alrededor de él. Porque cuando el ayón da vuelta. Lo que hace es que mueve. ¿A quién? A orá. Orá que se escribe con H. Mueve a orá. Y orá es horario. Y cuando se mueve. Cuando se mueve así. Entonces. Orá. Ajá. Pero con H es orá. Porque orá. En ese sentido. Es lo mismo. Pero no llevaba H. Ok. Entonces. Cuando se mete a orá. Orá. Lo que hace es. Que trabaja. Con época. Epac. Y Epac. Trae consigo. Tiempos. Kairos. Cronos. Es una combinación. En síntesis. Existe. Un solo tiempo. Dividido. Como en ocho. Un solo tiempo. Dividido en ocho. Explíqueme eso. Es que el tiempo que realmente existe. Es el tiempo. Olán. Que es. Parte del mundo. Que está aquí con nosotros. Que vino desde la eternidad. El tiempo divino. Se metió. En nuestro tiempo. Y trabaja. Con hora. Con día. Con época. Con semana. Con años. Con todo. O sea. Usted cree que cada uno de nosotros. Tenemos un tiempo exclusivo. Donde seremos visitados por Dios. Sí. Efectivamente. Como yo me doy cuenta. Porque las cosas comienzan a fluir. Y todo comienza a salirme bien. Y aún lo que se ve mal. Se voltea a mi favor. Ese es el tiempo de una visitación. Cuando ese es el tiempo. Aprovecha. Porque todo lo que tú digas. Se hace. Lo que tú hagas. Produce. A donde tú vas. Las cosas ocurren. Es un tiempo. Porque es una visitación. Cuando tú no conoces ese tiempo. Entonces. Las cosas comienzan a salirte mal después. Porque tú no conociste. El tiempo de tu visitación. Wow. Y la visitación de Dios. No dura tanto. La visitación de Dios. Es una oportunidad. Hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. La visitación de Dios. Te puede durar un año. Te puede durar dos años. Te puede durar tres. Como máximo. De ahí en adelante. Los resultados. A partir. De la visitación de Dios. Para ir aterrizando. Dice la escritura. Estamos alto. Vamos. 37.500 pies de altura. Dice la escritura. Jesús. Hablando. Yo soy el principio. Yo soy el final. Yo soy el alfa. Y soy la omega. ¿A qué se refiere Jesús? Algunos dicen que esa es. Una letra del alfabeto hebreo. Del alefato hebreo. ¿A qué se refiere Jesús? Bueno. Si yo soy el principio. Yo soy el final. En realidad Jesús. No es principio ni final. ¿Cómo? Espérate. Espérate. Atención país. Porque usted. Dice que no. Pero la Biblia lo dice. Pero que Jesús no es principio ni final. Que Jesús ni es principio. ¿Qué es Jesús? Jesús. Simplemente. Todo. Todo. Llega hasta él. Por eso él no es principio. Ni es final. Porque él ni termina. Ni comienza. Que Jesús ni termina. Ni comienza. Explíqueme eso. Eso está claro. Jesús no tiene final. Ni tiene principio tampoco. Que sí. Que él no es ni principio ni final. Las cosas. Son principio y final. Cuando llegan a él. Porque él las termina. Y él las comienza. Pero él en sí mismo. Ni es principio ni es final. ¿Me doy a entender? O sea que Jesús es eterno. Eterno. O ser. Sempio eterno. Jesús. Totalmente. Entonces. Él no es principio. Ni es final. Alev ta. Que es la palabra correcta. ¿Cuál? Alev ta. Su hebreo. Él no es principio. Ni es final. Las cosas. Cuando llegan a él. Se terminan. Y comienzan. Todo fue creado. Para él. Y para él. Para él. Exacto. Entonces. Él no puede ser principio y final. Entonces. Entonces. ¿A qué se refiere la Biblia? Lo que dice. El principio. No. Esa es la parte. Porque es griego. El alfa. Los griegos. Lo que te están dando. Es la primera letra del alefacto griego. Y la última palabra del alefacto hebreo. Todo fue creado por él. Y para él. Wow. Y por medio de él. Dios mío. O sea que hubo que pasar por él. Por eso yo decía que cuando Moisés le dieron la ley. Y se la escribieron. La Biblia dice. Que fue tomada de la mano. De alguien. Y el mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. De manera. Que la ley. Era en la mano del Mesías que estaba. Y los ángeles le dictaban lo que el Mesías le enseñaba. Última pregunta amado. ¿Cómo aprovechar bien el tiempo? Gente que están perdiendo su tiempo. Viendo a Netflix. En Bochinche. En Farándula. Es un tiempo perdido. Es un tiempo. Que es parte del tiempo. Porque si tú no lo disfrutas en ese sentido. Como quiera va a pasar. Ahora. Tienes que saber qué es lo que tú miras. Para que te aproveches. Wow. Porque si tú te quedas mirando Netflix. Si te quedas mirando. Cualquier cosa en YouTube. Si te quedas mirando. Tus redes sociales. Y estás aprovechando lo que tú estás mirando. No estás malgastando el tiempo. Ahora. Cuando se malgasta el tiempo. Es cuando tú no aprovechas. En ese momento. Lo que estás viendo. Lo que estás haciendo. Lo que estás disfrutando. Todo lo que tú vas a hacer. Tienes que hacerlo. Con excelencia. Y disfrutarlo al máximo en ese momento. Si tú estás con tu mujer. Disfrútalo al máximo en ese momento. Si estás viendo una película. Disfrútala. Si en ese momento. Estás haciendo un trabajo. Disfrútalo. Si estás manejando. Deléitate. Si estás predicando. Deléitate. Estás enseñando. Deléitate. Si estás alabando a Dios. Deléitate. Lo que tú estés haciendo. Disfrútalo. En ese tiempo. ¿Por qué es posible que no se repite en otra ocasión? Anasimandro. Anasímedes. Que eran dos filósofos. Que hablaron mucho de los tiempos. Uno de ellos decía. Que el tiempo. Que tú no te puedes bañar dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque el agua corre. Y esa agua que tú te bañaste ya se fue. Fue otra la que vino. Entonces. Asimismo son las oportunidades. La que tú tuviste ayer. No necesariamente es la de hoy. Pero la de hoy tiene que ser mejor que la de ayer. Amén. Aprovechando bien. El Kairos. Que es la oportunidad. El Kronos. Que es el cronómetro. La hora. El minuto. Porque los días son malos. Uf. Eso se iba a hablar. Hay gente que no aprovechó. Su herencia. Y la perdió. Hay gente que no aprovechó. Un momento de odiamiento que había en su vida. Hay gente que no aprovechó su matrimonio. Hay gente que no aprovechó. Vivencias de salud. Hay gente que no aprovechó esa salud. Se enfermaron. Se le fue el tiempo saludable. Sí. Hay gente que no aprovechó la libertad. Hoy son esclavos. Hoy están atados. Hoy están presos. Si la gente supiera que cada segundo. Cada enano segundo. Cada milésima de nanosegundos. Sí. Hay que aprovecharla. Aprovechela. En el Señor. El tiempo como quiera pasa. Páselo. En el Señor. Amén. 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 ¿Cómo te llaman? Ramón Cabral. Este es mi nombre. Búsquenme en mi canal de YouTube como Ramón Cabral Oficial. Y si quiere comunicarse conmigo. O escribirme por WhatsApp. Más 1-8-0-9-9-8-6-3-8-8. Más 1-8-0-9-9-9-8-6-3-8-8. Se lo digo porque si me escribe o me llama. Si no le puedo atender en el momento. Luego le atiendo. Porque usted es importante. Gloria a Dios. El misterio de los tiempos. Tremenda enseñanza. Así amado que no estás mirando. Aprovecha bien el tiempo. Como dice Pablo. Porque los días son malos y peligrosos. Y Dios quiere traer un tiempo de bendición. De gloria. De fortaleza. Sobre tu vida. Y sobre los tuyos. Comparte este contenido. Dale like. Activa la campanita. Y nunca olvides que seguimos. Caminando con Dios. C-C-D. Bendiciones.